De estas festividades es la muestra gastronómica de Tlacoyo que se llevó a cabo el día 23 y 24 de este mes y cerramos el día de mañana 30 y el 31 con el festival de la barbacoa y el pulque. Esto para dar un realce a lo que es la gastronomía de nuestro municipio, a los platillos típicos que van a encontrar ustedes aquí en Chignahuapan. Y bueno pues el pulque que es una bebida ancestral, la verdad que lleva muchísimos años desde tiempos prehispánicos se ha elaborado esta bebida que es mejor conocida como el manjar de los dioses. Nosotros acá en Chignahuapan como en toda esta región del centro del país, estoy hablando del estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y una parte de Veracruz, pues es productora de pulque, es la única zona que produce pulque. Naturalmente nosotros en Chignahuapan, pues como pertenecemos a Puebla, colindamos con Tlaxcala y con Hidalgo, pues somos productores de pulque. Esta bebida pues lleva un proceso en el que se tiene que capar con comúnmente se dice un maguey. Este maguey posteriormente va a empezar a soltar su jugo de las pencas, que es el aguamiel. Posteriormente el aguamiel se lleva a un lugar que tiene que estar completamente limpio. Hay que quitarnos todos esos tabús de que se le ponen cosas, no sé, inventadas que la gente dice para que pueda obtener la textura que tiene. Eso es irreal, puesto que el pulque es una bebida muy limpia. De hecho se tiene que manipular de la misma manera, porque si no se corta y deja de tener pues la consistencia que se debe tener en el pulque, es una bebida demasiado limpia y pues los productores tienen semilla de pulque, le llaman ellos, que es una base ya de pulque que ellos traen, que se la echan al aguamiel y así sucesivamente lo van ellos fermentando hasta que obtienen la consistencia. Esta, este, esta, pues ya es lo que nosotros conocemos como pulque y posteriormente digamos que si no es consumido a tiempo pues puede ser quemado, es decir, pasado por un elambique que nos va a dar pues un licor, que es como un tipo mezclado. De este festival, que es el festival de la barbacoa y el pulque, nosotros ofrecemos pulque a la gente que nos visita en diferentes presentaciones. La verdad es que hay mucha gente que no le gusta el sabor propio del maguey, entonces lo que, por lo que ha optado la gente es por darle un sabor y la verdad es que el pulque como trae el sabor propio del maguey, pero no es un sabor predominante si es que lo combinas con alguna fruta. En este caso nosotros lo ofrecemos en diferentes presentaciones. Tengo cuatro, cuatro sabores aquí, que es guayaba, que es uno de los más comunes y de los que más la gente le gusta. Un sabor que nosotros hemos inventado, que es el coco piña o piña colada, pero este no lleva, no lleva leche, o sea, solamente lleva las frutas. También el melón, que es parte de las frutas que la gente, a la gente le gusta consumir con el pulque. También el piñón, que es una fruta muy propia de esta región y que también a la gente le gusta bastante. Se puede, de hecho, combinar o curar con varias frutas, ¿no? Hay quien lo consume con tuna, incluso con avena. Son diferentes variaciones que la gente va haciendo, pues obviamente para degustar. Y la verdad es que, te digo, el sabor que tiene el pulque, pues se presta. Se presta para poder ser combinado con diferentes frutas y obviamente hay algunas personas que le agregan azúcar, pues para tener ese dulzor en el pulque y pues sea un poquito más agradable al paladar. De la forma más común que se consume, pues naturalmente es la propia forma natural, valga la redundancia, ¿no? Es lo más común en las rancherías de nuestras comunidades. Es así como se consume, es de forma natural. Pero nosotros aquí a la venta al público, pues lo tenemos en diferentes presentaciones. Te puedo mostrar que nos ayudes a difundir esta actividad. El día de mañana 30 y 31 de julio vamos a tener el Festival de la Barbacoa y el Pulque. La gente puede venir y consumir estos platillos que son típicos de esta región. Cabe mencionar y cabe aclarar que Chignahuapan no es el único productor también de la Barbacoa, ¿no? Como igual que el pulque, es un platillo regional. Sin en cambio nosotros como chignahuapenses ocupamos el primer lugar a nivel estado como productor de ovinos, lo que nos permite tener suficiente materia prima para elaborar la Barbacoa. Entonces, no se van a arrepentir. Vengan a Chignahuapan, conozcan este festival, disfruten de la gastronomía y de las actividades que tenemos preparadas para ustedes, además comentarles que pues aparte de las actividades de la gastronomía, pues hay otros atractivos aquí en Chignahuapan que ustedes pueden conocer y disfrutar de una buena estancia aquí en su municipio de Chignahuapan, Pueblo México.